Te voy a hacer una machaquita a la mexicana con frijolitos puercos y unas tortillas de harina pa' que suelde. ¿Cómo se atreve a reírse? No, mija, si no me está barriendo. ¿Cómo que no se está barriendo? Falta más. ¡Decreto de la semana de la limpieza! ¡No vuelven, Esma! Compa Norte sales con ventaja. Contrata tu crédito hipotecario con tasa anual fija desde 8% más 0% de comisión y avalúo gratis. Va Norte, el Banco Fuerte de México. Oye, cuando freno mi auto hace como... En AutoZone, no importa cómo lo pidas, las balatas Duralas Gold exceden el desempeño de equipo original, hacen 50% menos ruido y cuentan con 12 meses de garantía. Con AutoZone... ¡Pasa la segura! Encuentra este lugar. ¿Qué ves? Un código. Netflix. Efectivo. Actúan como si no pasara nada. ¿Puedes oír lo que dicen? Sí. Aquí en el Upside Down también puedes pagar Netflix con OxoPay. ¡Imposible! Los mexicanos nos creemos expertos en todo. ¡Te meto a tu defensa! ¡Nos están comiendo por la banda! ¿Calentamiento global? No, hombre. Eso te lo arreglo yo en dos patadas. Pero si en algo sí somos expertos, desempapas. Por eso tus chips son de corte grueso, con cáscara. Y las freímos lentamente. Papas de verdad, hechas de verdad. ¡Tips! En cada momento importante, has estado ahí. Quillando cada uno de nuestros pasos. Haciéndonos sentir seguros cuando estás a nuestro lado. Gracias a ti, todos los recuerdos se vuelven inolvidables. Porque le das alegría a cada momento. Y nos enseñas que lo más importante de la vida es seguir creciendo para llegar a ser como tú. Para cada momento, el regalo más padre, Suburbia, estrena más. Ella es Jessica y sueña con ser una científica confiando en su propio estilo. En CEDAL, creemos que el sueño de cada una de nosotras es imparable. Por eso, financiamos programas de capacitación para ayudar a que todas alcancemos nuestros sueños también en el mundo real. No uses pañales. Mejor pon una cortina como Drake y Josh. Grupo Radioeléctrico está a favor de la conciencia... Grupo Radioeléctrico está a favor de la concientización y cuidado del medio ambiente. Gran venta de aniversario en Mueblería Sportillo 76 años cumpliendo. Por inicio, tenemos descuentos adicionales en tus compras de contado y apartado. Un mes adicional y todo sin enganche en tus compras a crédito. Es el momento que esperabas para renovar tu hogar. Ven y festeja con nosotros en Mueblería Sportillo 76 años cumpliendo con los mejores precios de mi ciudad. Vuelve a divertirte. Vuelve a convivir. Vive verano. Coca-Cola Regular light o sin azúcar 2 por 68 pesos. Sándwich la lechera pie de limón. 2 por 39 pesos. Vuelve a respirar. Vive el verano con Del Río. Próximamente, Hitori Bochi no Marumaro Seikatsu por TCN Televisión. Hitori Bochi no Marumaro Seikatsu Sándwich la lechera pouca 6 bels 2 por 13 pesos. Sándwich la lechera Sándwich la lechera 3 por 40 pesos. Sándwich la lechera 2 por 39 pesos. Sándwich la lechera 1 por 40 minut. Gracias.